Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Hablemos de tu Salud, Duce Cristus. Soy la periodista Natalia Yáñez y hoy los invito a seguir una muy linda conversación interesante que le puede gustar a muchos. Vamos a hablar sobre la terapia asistida con animales, las huellas terapéuticas. Estábamos con Ángela Godoy, médico oficiatra de Duce Cristus y parte del equipo Huella Terapéutica nos va a contar acerca de esta acción tan bonita que tenemos en nuestra red de salud. Ángela, bienvenida, muchas gracias por estar en nuestro podcast. Hola Natalia, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Este es un tema de salud que son de esos que alegran, ¿no? Hay temas a veces más difíciles, pero es todo el que en general a todos nos gusta hablar. Partamos por lo primero. Cuéntanos, ¿qué es la terapia asistida por animales? Mira, sí. La terapia asistida por animales consiste en integrar un animal de terapia, en este caso es un perro de terapia, a alguna atención de salud y que puede ser, por ejemplo, una sesión de rehabilitación, alguna terapia en particular, alguna atención, por ejemplo, una atención dental o también puede ser alguna sesión de educación. ¿Y esta terapia está incorporada en algún programa de UCE Cristus? Para que nos cuente más detalles. Sí, en UCE Cristus tenemos esta terapia. Está enmarcada en un programa que tiene un nombre particular, que es Huellas Terapéuticas, y que habla un poco de esta combinación, cierto, de la terapia con algo adicional, que son los perros, y que nosotros lo hacemos en conjunto con una fundación que está especializada en esto, que es la Fundación Tregua. Ya hemos tenido muy buena experiencia con ellos porque son muy profesionales y tienen todo, todo muy ordenado para la atención de los pacientes. ¿Qué público es el que puede recibir este tipo de terapia? Y me refiero a qué edades, a qué tipo de pacientes, en qué sesiones, para que nos cuentes los detalles. Dentro de la red actualmente tenemos los pacientes que están hospitalizados y en realidad el rango de edad es todo. Ya tenemos pacientes de pediatría y pacientes también que son personas mayores que están hospitalizadas por algún motivo. Y en términos generales de la terapia con animales, el rango es completo. Y no solamente en hospitales, sino que también en atenciones que son ambulatorias o incluso en salas de clases. Nosotros en el hospital obviamente tenemos nuestros pacientes hospitalizados, pero la idea es que sea para todo el público. Súper. ¿Qué tipo de animales entonces son parte de esta terapia? ¿Cómo se eligen? ¿Cómo se eligen? Y además si esto es supervisado, porque muchas personas quizás creen que viene el animal y simplemente está ahí. ¿Cuáles son las precauciones que hay? Exacto, sí. Son perros que están entrenados, ya están entrenados para dar terapia. Y son perros que han sido seleccionados, muchos de ellos desde que son cachorros, y que cumplen con estándares probablemente de conducta. Y que también la fundación tiene todos sus protocolos internos de higiene, de vacunaciones, etcétera. Y el perro viene a la sesión no solamente con el equipo, sino que viene con un técnico que es de la fundación, que es el que dirige un poco las acciones del perro durante las atenciones. ¿Qué beneficios podríamos mencionar, Ángela, al realizar una terapia asistida con animales? Sí, mira, nosotros ahí de lo clínico siempre tratamos de ver cuál es la evidencia que está ahí en el mundo científico. Y de eso particularmente, las ganancias en general son de la parte cardiovascular, pacientes que tienen más movilidad, más capacidad aeróbica, pero también lo que es evidente es que tenemos pacientes que con esta sesión disminuye el dolor o mejora la cooperación. Ahora, fuera de lo que dicen los libros, en general lo que vemos es una motivación adicional. Mucho más, mucho más. Es un paciente que coopera más, que se muestra más entusiasta y que le da un toque de no solamente trabajar con nuestro cuerpo, sino que otros aspectos también de la espiritualidad. Y en el fondo, ¿esto ocurre para personas que ustedes eligen como en esta terapia o más bien es una solicitud del paciente? En nuestro protocolo interno, lo que hacemos es que hay alguien del equipo tratante de ese paciente, cualquiera, que sugiere que a la terapia se le incorpore el perro. Habitualmente son los miembros del equipo de rehabilitación o puede ser alguien de salud mental y funcionamos internamente con una interconsulta que hace el médico como cualquier interconsulta a otro especialista. Cuéntanos acerca de la sesión como tal, cuando estamos en la terapia, ¿qué tipo de actividades se realizan? ¿Cuánto dura más o menos esa sesión? Así como una terapia, tenemos bien estructurado que la atención debe tener un objetivo súper claro. Entonces, preliminarmente, si quizás la dificultad la tenemos con el paciente y es que la motivación, por ejemplo, quizás para salir de la cama y caminar no es tal, podemos sumar al perro. Y por eso, en realidad, es bien variado. Puede ser desde salir a caminar con el perro, desde el coordinar algún juego, entretención, o solamente de hacerle cariño, porque eso nos ayuda a bajar la ansiedad o a distraerlo. Entonces, es bien caso a caso, pero en general es como de movilidad, de juego y de distracción. Cuando los pacientes están en nuestra red, ¿muchos de ellos tienen el deseo de que esa terapia, que es asistida con animales, sea con sus propias mascotas? ¿Eso se puede hacer? Mira, lo han preguntado muchos pacientes y la verdad es que no. Y eso tiene que ver con que los perros de terapia son especialmente entrenados y siguen las instrucciones para abordar el problema puntual de la acción terapéutica. Y las mascotas, por más bien portadas que sean, no. Ya no son parte de esto. Sin embargo, en la red tenemos la oportunidad de que algunos pacientes puedan solicitar la visita de mascotas y ese es un programa aparte. Pero este particularmente son solo los perros de la fundación. Y para las personas que nos están escuchando y dicen, bueno, pero los animales son de la calle, pueden estar sucios, ¿cierto? Pueden provocar quizás cierta, no sé, alguna alergia. ¿Cuáles son las precauciones que tiene el equipo, cierto, clínico que trabaja detrás de esta terapia? Sí, mira, ahí lo base es que el paciente no tenga alergia a los perros y no tenga una fobia. Si yo digo, el paciente desee la atención. Claro, es algo que primero preguntamos. Y en términos de la atención clínica propiamente tal, tenemos un protocolo que ha sido trabajado con calidad, con seguridad y con el equipo de infecciones intrahospitalarias. Y que en el fondo nos permite dar una atención absolutamente segura. Se toman todas las precauciones y tenemos siempre una autorización previa por el equipo de infecciones de atención de salud quienes nos visan la visita del perro. Ese pase tiene que estar o si no el paciente no puede ser visto. Entonces tenemos todo un grupo de precauciones. Y ahí se coordina con las enfermeras, con los técnicos y con todo el equipo que lo va a atender al paciente. Muy bien. ¿Cómo evalúas el progreso, la experiencia que viven los pacientes con la terapia asistida con animales? Muy bien, la verdad. Ahora, en general uno puede decir, ya vamos a mirar números, encuestas, estadísticas, y eso es algo que hacemos, por si acaso. Pero, y con eso nos ha ido bien. Sin embargo, yo diría que la experiencia clínica es muy positiva. Y hay cosas que son un poco no tangibles, pero lo que vemos es una reacción del paciente donde el mismo estímulo, donde yo te digo, por ejemplo, vamos a trabajar el brazo y vamos a trabajar el brazo con un lanzamiento de pelota. Yo le digo a los terapeutas como, mira, muy entretenido serás, pero viene el perro y el lanzar la pelota se vuelve una motivación muy diferente. Y no solamente en el paciente, yo diría que la experiencia ha sido muy positiva también en las familias de los pacientes y en los equipos de salud. El perro pasa por las estaciones y el efecto de un poco como salirse de ese momento de mucho estrés probablemente es increíble. Y yo creo que eso es algo que tenemos que medir de alguna forma, pero la experiencia ha sido muy positiva. Los pacientes y los familiares rellenan una encuesta al final de la sesión y las palabras son así, puro agradecimiento, cariño, los niños dibujan al perro. Es bien bonita la experiencia. Ahí hay una muestra real de lo importante que es esta forma o esta terapia distinta, ¿cierto? Lo hemos visto en San Carlos de Apoquindo, que ahí partimos, ¿cierto? Y hoy día se ha ido extendiendo en la red. Cuéntanos cómo ha ido avanzando esto. Sí, tal cual. Partieron en San Carlos, ahora estamos en hospital, ¿cierto? Y lo que proyectamos es a futuro poder ampliarlo a las atenciones ambulatorias. Ahí hay un potencial gigante, desde las atenciones dentales a las de espera, todos los procedimientos o atenciones que generan algún poquito de ansiedad, ¿cierto? Tener un perro, sobre todo en niños, pero también adultos, permite mejorar un poquito la atención. Es sentirse más cómodos, más escuchados en todos los aspectos. ¿Cómo ha sido la implementación de este tipo de terapia en nuestra red? Me imagino que hay un equipo grande detrás de esto. Para que sepamos también que no es solo un representante, sino que más bien son hartas personas, hartas especialidades, ¿cierto? Dentro de esto. De partida, bueno, la fundación tiene todo su equipo. Es una fundación externa, viene con todo su equipo muy bien preparado. Y nosotros de forma interna trabajamos directo un poco con el personal clínico que atiende al paciente. Y ahí es un trabajo muy coordinado donde el médico tratante, enfermería, técnicos, el equipo de rehabilitación, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, quinesiólogos, el equipo de psicología. Porque en el fondo esto es un trabajo muy coordinado. Sabemos que los pacientes que están hospitalizados su prioridad es la atención, el cuidado y el tratamiento. Y la idea es que esto pueda integrarse sin interferir y ser un facilitador, pero que no genere mayor dificultad. Entonces la coordinación con los equipos ha sido fundamental. Y nosotros se los agradecemos profundamente porque traer un perro a un hospital es como que uno dice, bueno, a ver cómo. Y eso ha permitido un poco ir rompiendo barrera y con todo el apoyo del equipo de calidad, de seguridad y también de infecciones. Yo creo que ellos han sido un pilar fundamental para llegar con harta confianza. Oye, ¿podemos nombrar algunos de los perritos que nos acompañan? Porque lo hemos ido viendo ahí en nuestras redes sociales para identificarlo cuando estemos en el hospital o en la clínica. Sí, tenemos por lo menos los del hospital, yo con los que me topo, la pipa, que es María Cristina, es un hombre verdadero. Tenemos morrón, tenemos aúba. Y la verdad es que los pacientes, tenemos pacientes con alteraciones de memoria, ponte tú, y que a la semana siguiente de lo que se acuerdan es el nombre del perro. Entonces es una cosa súper significativa y claro, es todo un equipo, los doctores le dicen ahí. Y van rotando, pero la idea es que un poco cada centro nuestro tiene su equipo de perros y así los pacientes van manteniendo la continuidad. Bueno, ¿cómo pueden solicitar una sesión de esta terapia? ¿Cómo se puede acceder para que nos cuentes? Sí, mira, nosotros de forma interna funcionamos con una interconsulta que la hace el médico tratante. Y por ejemplo, si hay algún familiar de un paciente que esté hospitalizado y le interese, lo que hacemos es avisarle al equipo tratante que es algo de nuestro interés. Nosotros vemos quién puede aplicar la terapia del equipo de rehabilitación, vemos con qué objetivo y hacemos la solicitud. Esto es en todas las áreas y lo único que tenemos que tener es algunas restricciones, sobre todo el tema de los aislamientos. Ahí, por eso siempre tenemos el pase previo de otro equipo, pero es eso, es una interconsulta y ya está, aparecemos con el perro. Perfecto. Bueno, para todas las personas que nos gustan y si quieren más detalles, también pueden visitar usecristus.cl y ahí buscar terapia asistida por animales. Entonces, muchas gracias Ángela por venir, muchas gracias por entregarnos todos los detalles, por esta entretenida conversación y por ser parte de Hablemos de tu Salud. No, gracias a ustedes por dejarnos conversar de este tema que es tan interesante y que rompe un poquito las barreras en las atenciones de los pacientes. La terapia asistida por animales es una alternativa complementaria de salud que realizamos con perros entrenados especialmente por sus guías adiestradores para ayudar a los profesionales clínicos a la rehabilitación del paciente en aspectos físicos, cognitivos y también emocionales. Con esto contribuimos para la recuperación integral de las personas. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Esto fue Hablemos de tu Salud, el podcast Use Cristus. Nos escuchamos pronto.